Mujeres Cuando me viste y lloraste, me viste y lloraste, no sé si de regocijo Yo que de nada me aflijo, casi no pude aguantar y hasta tuve que llorar cuando me miro tu hijo Y hasta tuve que llorar a ti en de mujeres cuando me miro tu hijo De que no eres tan culpable, de casarte con aquel, si te casaste con él, tu gente fue responsable Pero hay algo inolvidable, algo inolvidable que en mi mente estará fijo Si tu gente me maldijo, tu nunca lo harás así y te acordarás de mi cuando mires a tu hijo Y te acordarás de mi, a ti en de mujeres cuando mires a tu hijo Y a tu vida fracaso, aquel quiere separarte pero yo no puedo amarte porque aquel amor murió No puedo quererte no, no puedo quererte no, ni que me quieras desfijo Porque la iglesia bendijo, tu enlace con aquel hombre Aunque pienses en mi nombre, cuando mires a tu hijo Aunque pienses en mi nombre, a ti en de mujeres cuando mires a tu hijo Aunque decirlo no deba Ese niño que has tenido no llevará mi apellido, pero hay algo mío que lleva Dios si tú sabes la prueba, y sabes la prueba, y si miento me corrijo Pero tu misma voz dijo, que ibas a tener tropiezo Porque recuerdas mis besos cuando besas a tu hijo Porque recuerdas mis besos, a ti en de mujeres cuando besas a tu hijo ¡Gracias!